Con la resolución del presente examen tenemos lo siguiente, nos dice una sal de ácido orgánico NAA es totalmente soluble en agua el anión A- en contacto con el agua reacciona según la siguiente ecuación el anión A-, anión monovalente va a reaccionar con el agua líquida y te va a formar un ácido, tal es como estás observando más el oxidilo ¿Cuál es el pH de una solución 0,1 molar de esta sal que nos están diciendo? Ten en cuenta que según la reacción que estamos observando tenemos acá el ácido, el ácido se puede descomponer en hidrógeno más el anión y el agua se puede descomponer en hidrógeno más el OH bueno, el logaritmo de 2 es 0,31 y bueno, acá tenemos las constantes de equilibrio en este caso que valdrían las pistas de estas observantes lo que podemos hacer acá en este programa es darle forma a esas dos ecuaciones para que te dé una ecuación similar a esta obviamente trabajar con las constantes porque ya el resultado de lo que tú trabajas te va a dar el promedio y te va a resultar la constante de equilibrio acá y con esa constante de equilibrio obviamente analizar cómo sería desde el momento que se coloca esta solución hasta que llegue al equilibrio para poder resolver el problema ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Bueno, de acuerdo a la teoría de Moster-Lowry tal y como estamos observando acá si esta sustancia es un ácido ¿no? por la forma que tiene es un ácido entonces el que le dio origen a este ácido sería su base conjugada o sea, el anión al parecer es una base conjugada de acuerdo a la teoría de Moster-Lowry entonces el ácido da origen a la base conjugada y la base da origen al ácido conjugado como quieras decirlo pero así es ¿no? ¡Ah, ya! entonces si yo quiero calcular el pH de esta solución yo no voy a obtener directamente el pH voy a obtener el pOH ya que es una base y una base se calcula directamente como un pOH luego de ese pOH bueno, vamos a avanzar eso ¿no? Profe, ¿qué cosa es el pOH? el pOH simplemente viene a ser igual o se calcula como el menos logaritmo de la concentración básica pues no claro de la concentración de base en este caso necesitaría yo la concentración de esta base en el equilibrio pero como te vuelvo a recalcar primero lo que vamos a hacer es darle forma a esta ecuación de tal manera que me llegue a una ecuación similar a esta te he planteado mi ecuación en equilibrio con inicio 0,1 molar y al final esto de acá profe, ¿pero me piden el pH? ¿an fácil? hay que saber siempre que el pH más el pOH es igual a 14 es el rango máximo en la línea de de pH ¿no? de potencial de acidez o potencial de hidrógeno como quieras decirlo entonces así sería bueno estamos acá ante el tema del equilibrio iónico es un tema muy interesante el cual se puede resolver de una forma sencilla simple tal y como la puedes observar vamos a verlo en lo siguiente mira acá nosotros tenemos dice en el equilibrio iónico tenemos las siguientes ecuaciones pero ¿sabes qué? mira a esta ecuación que tú estás viendo H más el hidrógeno más el anión lo que yo voy a hacer es invertirlo o sea voy a colocar primero estos productos acá y al rectante lo voy a colocar como producto o sea lo he invertido ah ya entonces como lo he invertido la constante se invierte o sea sería 1 sobre 2,5 por 10 solamente o sea ahí está 1 sobre 2,5 por 10 solamente o sea es una propiedad que surge o que sucede en las constantes de equilibrio cada vez que tú alteras algo ¿está bien? ya profe entonces ya tenemos eso al dividir 1 entre 2,5 por 10 solamente y te va a salir 4 por 10 a la quinta ahora procedemos a sumar ambas ecuaciones a la hora de sumar el hidrógeno se me va con el hidrógeno y me va a quedar el anión más H2O la reacción te va a dar el ácido más el OH y es idéntico a lo que estamos viendo ahí ¿te das cuenta? entonces ese fue el trabajo para poder obtener cuando tú sumas dos ecuaciones lo que va a suceder es que su constante de equilibrio se va a multiplicar o sea 4 por 10 a la 5 se va a multiplicar con 1,0 por 10 a la menos 14 que es la constante de equilibrio de la otra ecuación multiplico 4 por 1 10 a la menos 14 10 a la menos 14 10 a la menos 9 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? ¿qué dices tú? perfecto ahora sí bueno al inicio se le ha colocado 0,1 molar de obviamente de esta sal ¿no? de esta sal que se puede doblar en anión sería 0,1 molar bueno no había nada de esto porque todavía no se ha formado el ácido ni el OH luego en la reacción se va a reducir el anión para formar estos productos se reduce X bueno de esta acá no importa pero lo demás sí ¿por qué profesor? porque este es el solvente ¿no? este de acá sería X lo que reaccionó o sea lo que se forma y se forma de OHX tal y como estamos viendo ahí ¿no? porque los coeficientes ¿no? se determina por los coeficientes luego después en el equilibrio este es el equilibrio ya tendría 0,1 menos X 0,1 menos X X más 0 X más 0 ahí está estas son las sustancias que se obtienen luego del equilibrio la constante de equilibrio vendría a ser igual al producto de las concentraciones después de la reacción o sea del producto X por X sobre el producto de las concentraciones antes de la reacción o sea este es el único que se toma en cuenta porque ya te dijiste sobre este sería 0,1X luego entonces la constante yo sé que va de 4 por 10 a la menos 9 lo reemplazamos X por X X al cuadrado sobre 0,1X ahí está igual a 4 por 10 a la menos 9 bueno tomando en cuenta que este X es muy pequeño ¿no? porque el resultado te va a salir algo pequeñísimo entonces lo podemos despreciar acá y sería 0,1 por 10 a la menos 9 sería este 4 por 10 a la menos 10 sácale la re cuadrada y te va a salir esto de acá 2 por 10 a la menos 5 ah entonces esa es la cantidad obviamente que se va a formar de esta sustancia que estás observando ahí ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? entonces yo lo que voy a hacer es trabajar con el pH de esta sustancia que estás viendo ah ya profesor entonces calculamos el pOH ¿no? porque como te estaba recalcando es una sustancia básica ¿no? con la que se inició entonces tendríamos el pOH que sería el mismo logaritmo de la concentración básica que en este caso vendría a ser X 2,5 por 10 2 por 10 a la menos 5 entonces sería menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 5 sería 4,69 nos saldría el resultado de esta operación matemática para calcular el pOH luego sabemos que el pOH más el pOH nos da 14 pOH como acá sale 4,69 va a ser igual a 14 pasa a restar entonces ¿cuánto sería profesor? eso te daría 9,31 y eso señores y señores déjenme decirles que es la respuesta de mi problemita la clave la ley de ahorita fácil y sencillo como todas les saldrá las 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 las